En los años 70, las comedias mejores reconocidas como sitcoms ganaban adeptos a través de propuestas como Archie Bunker, Laverne Shirley y Los Días Felices, entre los mejores ejemplos. En esta ola de popularidad apareció en la pantalla chica Angie, una sitcom protagonizada por Donna Pescoe. Sí, la actriz había sido partener de John Travolta en Fiebre de Sábado por la Noche y la TV quería capitalizar esa popularidad. Angie Falco, descendiente de italianos, atendía al Café Liberty en Filadelfia, otro intento por atraer audiencia por la pertenencia de que Rocky había hecho con la longeva ciudad. Allí se enamora del pediatra Bradley Benson, un habitu del café. También estaban la madre de Angie, Teresa, y la hermana menor, Mary, nombres de referencia a catolicismo e italianismo. De hecho, por estas referencias, la serie fue apuntada de intentar ser la contraparte del éxito de la CBS, Roda, una practicante del judaísmo, interpretada por Valerie Harper. La creación y producción de Angie era de la exitosa compañía Miller Mielkis Productions. Angie debutó el 8 de febrero de 1979 y se mantuvo en el aire por dos temporadas. Su última emisión fue en septiembre de 1980. En total se emitieron 36 episodios. La primera temporada fue un gran éxito, acompañada por Mork y Mindy, pero luego un cambio de día y horario evaporaron esa audiencia. Además, para la segunda temporada y tras algunos sucesos, Angie y Teresa compraron una tienda de belleza con Gianni, un peluquero. La canción de apertura Different Words fue escrita por Norma Gimble y Charles Fox y cantada por Maureen McGovern. El tema musical alcanzó la posición 18 en el Billboard Hot 100. Donna Gail Pesco nació el 24 de marzo de 1954 en Brooklyn, New York y se mantuvo con un bajo perfil desde Angie, orientando su carrera a la dirección. La sitcom Angie tuvo un paso fugaz por la TV, pero dejó su huella con alegría. Gracias por ver el video.